¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? Parece que fue ayer cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida Teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer Recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida Salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba, chale pobrecita Y mi padre metido entre la vida, loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia, mi inocencia La edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro O al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Yo tiene que ser de promo cada paso Las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar Como quiera festejar cabrones Bien o mal aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias.